¿Qué pasa cuando Bukele deje el poder? Yo tengo varios estudios al respecto, he escrito sobre la devaluación del mañana. Cuando el joven no percibe que mañana tiene un futuro mejor y es mejor sacrificarse hoy, que se llama tener baja preferencia temporal, yo me sacrifico hoy como estudiando y trabajando porque mañana voy a tener un mejor futuro. En cambio en El Salvador hay una alta preferencia temporal. ¿Qué significa eso? Yo voy a aprovechar todo lo que pueda hoy porque mañana quién sabe. Entonces esa crisis temporal... ¿La se me dieron? Como decía Horacio Castellano. Como decía Horacio Castellano, porque a mí me parece un término peorativo, pero lo que yo te quiero decir es... Realmente lo es. Lo que te quiero decir es que desde mi perspectiva, si no atacamos las causas sociales, estructurales y económicas de las pandillas dándole educación y oportunidad, se van a acabar estos 70 mil y van a salir 140. Un cuarto. ¡Muchadrar!